Hablemos de la Dirección General de Migración que contabiliza una reducción del 14% en el nivel de deportaciones por vía aérea. Pese a ese comportamiento, la expulsión de compatriotas desde Estados Unidos continuará. De enero a la fecha, la Dirección General de Migración contabiliza la deportación por vía aérea de 16.198 con nacionales procedentes de los Estados Unidos. La reducción del 14% registrada a la fecha en comparación al mismo periodo del 2015, obedece principalmente al atraso en el desarrollo de diversos procesos judiciales de expulsión. Por ello, se espera que nuevamente se retome el ritmo mostrado en periodos anteriores. Nosotros lo que suponemos es que derivado de los trámites que llevan nuestros con nacionales previo a ser deportados desde Estados Unidos de América, han estado los abogados defensores, han estado interponiendo algunos recursos que esto hace retrasar un poco más esas deportaciones hacia nuestro país. Las deportaciones por vía terrestre también experimentan una baja. Las cifras que llevamos ahorita en el plano terrestre también tenemos una pequeña disminución, 26.436 con nacionales que han ingresado por la vía terrestre desde México. Es decir, que el año pasado también vale la pena indicarles que tuvimos el cierre del año pasado fue de 75.045. Durante el 2015, 105.172 guatemaltecos fueron deportados por vía terrestre y aérea. La mayoría era originaria de Occidente.